Lloviendo está Y a través de la lluvia, hay un triste adiós Si un amor termina, mis lágrimas no miras La lluvia las confunde, aunque yo esté llorando Por mí no te preocupes Te vas amor, a Dios, vida mía Me llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Lloviendo está Por eso es que, no ves mis lágrimas Las mil más que, te seguirán A donde vayas Que yo sé, que nunca más, tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelva al mar Música Te vas amor, a Dios, vida mía Te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Música Para que de tristeza, poco a poco yo muera Música Las mil más que, te seguirán Las mil más que, te seguirán A donde vayas Música Aunque yo sé, que nunca más, tú volverás Música Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelva al mar Música 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 Música